Enrique Guzmán no haría dueto con Frida Sofía, yo no canto con cualquiera. El cantante asistió al matutino de Televisa para promocionar su nuevo disco Se Habla Español y próximas presentaciones en la Ciudad de México, donde fue cuestionado sobre una posible colaboración con su controversial nieta. En medio de la conversación se abordó el tema de los duetos que ha realizado durante su prolífera carrera artística, cuando uno de los panelistas le preguntó si le gustaría cantar al lado de Frida Sofía, a lo que éste respondió contundentemente que no estaba interesado. El famoso rockero también participa en la obra de teatro musical Jesucristo Superestrella, en donde se presenta al lado de figuras como María José, Beto Cuevas, Erick Rubín, bromeó un rato con Andrea Legarreta sobre el ritmo de trabajo que llevan él y el esposo de la presentadora. Hay que decirle a la gente que Jesucristo Superestrella regresa a la Ciudad de México. Sigue siendo el gran éxito del teatro en este mundo. Exacto. Hacer Jesucristo Superestrella fue el fenómeno más importante que se ha hecho en el teatro. Así es. Y hacerlo con tu... Y hay más fechas, de eso se trata, ¿no? También el año que viene, ¿no? Esas son cosas de tu socio. Muy bien. Tus socios venden muchas fechas. Bueno, muy bien. Enrique, ustedes lo amamos profundamente. En otro orden de ideas, el padre de Alejandra Guzmán confesó lo encantado que se encuentra por el nacimiento de su nieto Apolo, hijo de Luis Enrique, aseverando que está muy bien desarrollado, pese a ser prematuro. Bueno, y platiquemos del bebecito que está tan precioso. Por eso, por eso. ¿Por eso es abuelo? Se vuelve. Me lo dijo tu hijo. Sí, sí, sí. Del buen Apolo. Nació finalmente un nieto con el apellido Guzmán, ya no, Pinal. Bueno, así es, Guzmán Pinal. Bueno, no, ya no. Ya no. Ahora ya no, ya es Guzmán. Es que casi no hay hombres, casi no hay hombres. Pero me contó las caras que hiciste cuando fuiste a visitarlo. Ah, estaba yo encantado. Siete vecinos. Nació chiquito, pero partes de su cuerpo sí son bien. Oye, Enrique, ¿lo frecuentas? Sí, 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 casi todos los días. Por último, señaló que en los próximos días, Jesucristo Superestrella volverá a sus funciones en la Ciudad de México, puesta en escena a la cual se refiere con un gran éxito. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie en nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.